Música Señores, el mayor clásico es solicitado por el J2 por usar Europa Militar. ¿Qué es el J2? Es el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. El mayor clásico fue a un programa el sábado y fue vestido de general. El Ministerio de Defensa, a través de su Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, J2, solicitó que el cantante urbano Manuel Reyes, el mayor conocido popularmente, presente ante esa institución por mostrarse en público portando un uniforme del ejército de la República Dominicana del rango general. El artista urbano dio explicaciones en un video donde dijo que fue a la oficina del general y conversaron. Parece que le di en su cocotazo por usar esta ropa militar. Y dio su explicación. Y dio su explicación, que hay usted también en el video. ¿Tiene audio el video? Tiene audio. Vamos a poner el audio. Por favor, el audio. El mayor clásico, caramba, ¿eh? Sonido fuerte. El hombre siempre da más su vuelta en su mercadeo. André Atulile. André Atulile con su falda y su bañador es el mayor. Sí, pero tú sabes, Génesis, que es un seguidor de la música clásica, él tiene como una afinidad con el general. Tanto en su físico como en la forma de llamar la atención con sus vestuarios. Sí, en general, en general. En su tiempo de Génesis. Yo creo que él mencionaba como que estaba haciendo una película. Sí, una película. Yo le pregunté al manejador, le dije esta mañana, vean, cabrón, yo en que yo preso, ¿no? Porque la gente estaba preguntando qué había pasado. Me dijo que no, que él fue y habló normalmente. Y, o sea, le explicó, mira, la situación fue que nosotros solicitamos ese traje para una película. Él estaba en el mediaturse de la película. Exacto. Y al parecer relacionó el vestuario con su personaje. No, y quiso que le prestaran la ropa, dijo él. Dijo él. Dijo él, que no cayó preso. Que tenga entendido la gente que eso está en contra de la ley. Claro, de insignia. Tú sabes, insignia militar y todo eso, sin autorización. Cuando ellos quieren trabajar. ¿Cuándo qué? No, que vamos. O sea, ¿tú estás bien? ¿Tú estás de acuerdo con que lo habías llamado? No, que yo no. Porque aquí hay gente que hace cosas peores y no lo llaman. Y lo que hizo está bien. Honor patrio. Porque aquí hay gente que le quitan el escudo a la bandera y nadie cae preso. Pero cuando son personas del ámbito musical o artistas. Gente que asesinan. Sí, gente que hacen de todo. Gente que están nombradas, como esa muchacha que está. Es más, oye lo que voy a decir. A la mamá mía hay que subirle sueldo. Porque ella trabaja en el Ministerio Público y no le sube en nada. Y esta muchacha cobra 120 mil. Bueno, pues contártate con... Un saludo a Margar, a mi madre. Esa mujer gana 120 mil pesos y no trabajó más. Bueno, vamos. Qué fin. Bueno, con el bumper, que finalizamos el abullo del día. Y tenemos una visita de toque del mediodía. Donde nos van a explicar sobre las chicas del mediodía. Las chicas del mediodía. Así que vamos al bumper. Y ya ustedes saben. Gracias. 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 Gracias.